Quiero mostrarles este regalito que me llegó, no sé quién lo haya mandado, ni qué tienda, ni nada, no soy famosa, pero también a mí me llegan, miren. Y este, viene así de las paletas de la Barbie, vienen más paletas, este, híjole, está llena la caja, yo ya la abrí y viene así llena, llena, llenita de llenita, eh. Trae muchas cositas, la verdad voy a verlas y ya se las estaré mostrando, pues en otro videito. Y bueno, hoy les muestro que vino todo esto, son paletas de Barbie, otra, otras cositas más, está llena la caja, ya lo estuve viendo, lo saqué. Y este, pues quiero irselos mostrando uno por uno, para que vean cómo me llegó y yo ya lo abrí, tenía la tentación y bueno, pues lo abrí. Pero vamos a empezar por este, que es una cera depiladora, la verdad, y viene muy bien. Bien, estas son unas esponjitas de huellita, de perrito, que están muy, muy bonitas. También viene por acá, este, para la ceja, está muy bien, tiene tres, tres colores y tiene su cepillito. Viene también, eh, esta brochita suelta, esta es de Ultramo. Tiene también esta, esta cremita de vitamina C, que este, se ve muy bien, la voy a abrir ya después para verla bien. Ahorita nada más se los estoy enseñando así. Viene esta otra, que es de Ultramo también y es una, un como labial o tinta. Viene, viene este también, que es una, una cremita de Ultramo también. También, eh, viene este, este shampoo para el cuerpo, que también está muy grande. Eh, también aquí un enchinador normal. Aquí se ve, es un enchinador normal para las pestañas. Un cepillito con un, este, con un lapicito. Aquí está, mira, para la ceja. Para la ceja, este, este otro cepillo, esta brochita con cepillo también. Ay, les digo, son muchas cosas. Este espejito, que se ve bonito, que es de la Barbie. Aquí, esta esponjita, esta otra esponjita, este, estas como parchecitos para los ojos, que es de gel, se ven muy bonitos. Otras, este, mascarillas. Otras pestañas con, este, este, lápiz. Este, 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 y bueno, pues no me cansaría de sacar todo esto, porque si son bastantes cosas. Este, viene, este agua micelar, y cremas, y, este, y bueno, brochas, un estuche de brochas por acá. Están muy padres, y vienen, este, muchos, 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 muchos lápiz gloss de estos, con esta cosita aquí colgando. Vienen muchos, muchas cositas que me mandaron. Ya las iré probando, y ya les iré diciendo, este, otras huellitas, como me funcionaron. Este, aquí vienen otras brochitas, miren, otras brochitas, y esto es para el cuidado de la cara, para lavar la cara. Este es otro agua micelar, me parece, y este es otra agüita para desmaquillar. Y, bueno, son muchas cositas que me enviaron en esta cajita. Este, muchas gracias, no soy famosa ni nada, pero miren, voy a investigar quién me las mandó bien, porque no me avisaron ni nada. Llegó de repente, pero, este, ya les dejaré dicho por acá. Pero son muchas cositas. Y, bueno, pues, sería todo. Espero que les guste. Ya ni les terminé de enseñar, porque son muchas cosas. Pero ya conforme las vaya yo ocupando, ya se las voy a ir enseñando. Y nos vemos en un próximo videíto. Cuídense. Hasta luego. Bye.